La IDES es un concurso de arte donde los jóvenes se postulan de 18 a 30 años en distintas disciplinas y van a poder participar con una selección que hace un grupo de curadores de una muestra que se hace justamente el 21 o 25 de septiembre y en esta oportunidad va a ser en la manzana histórica de nuestra universidad y acá en el foro cultural lo que es escénicas para que todos y todas puedan participar de este evento que viene ya desde el año 94 siendo realizado. Tenemos dos etapas importantes dentro del proceso de Bienal. La primera etapa arranca hoy efectivamente con la apertura de los cupos para Impulso que es un programa de experiencias formativas integrales. Este programa está dividido en seis áreas que son los campos expresivos que vamos a tener dentro de la Bienal. Estos campos son audiovisuales, letras, visuales, escénicas, música y una nueva incorporación que para nosotros es nuestra gran apuesta en esta edición que es producciones híbridas. Todas aquellas producciones que responden al arte sin disciplina de alguna manera. A partir de hoy en esta inscripción se van a poder anotar a los trayectos formativos de estos seis campos que la verdad es que tenemos un abanico impresionante, una propuesta muy integral de formaciones tanto presenciales que se van a hacer acá en el foro cultural como también virtuales porque nuestra intención es que esta Bienal tenga un tinte territorial y que llegue a todos los jóvenes y las jóvenes de la región. Bien, bueno, ¿quiénes se pueden inscribir? ¿Quiénes pueden participar? ¿Hay algún tipo de rango en especial? El rango etario es de 13 a 18 que es edad de la secundaria y de 18 a 30 años que bueno, es en general terciario o artistas independientes que tienen la posibilidad de inscribirse tanto en el concurso como en las actividades formativas que se lanzan hoy.